hola hola que tal queridos espectadores espero que estén muy bien se la pasen de lo mejor y pues antes de nada les quiero pedir perdón disculpas por la misión pasada en donde si estuvo un poco difícil y pues fue muy tedioso el vivir morir vivir morir aparecer 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 que hasta yo me aparte un poco y en este pues vamos a ver y esperemos que sea menos el hecho de que pase las cosas de que muero y aparezco y todo eso pero por si no pues ya no voy a jugar tan al ligero voy a tratar de ser un poco más profesional digamos y si no se puede pues ya ni modo espero que alguien lo vea lo disfrute y pase un buen momento el anterior tenía unos gráficos pero algo medio oscura la escena pero se me hace muy bien de pilar o esto vamos a ver yo me acuerdo que el primer halo que salió cuando yo pude fue como se me hace líder no busca atención médica inmediata líder no por favor responda no sé cuánto va a resistir hay enemigos por todos lados tenemos que sacarte de aquí y te miente señor usted no quiero oírlo llevo el paquete al oro hecho no aún no emil ve con él hay que pelear en el suelo ha sido un honor señor igualmente haré lo posible por atraer sus disparos seis esa IA te eligió tomó la decisión adecuada ¡Atención! ¡Ya! ¡Ucho! ¡Aaah! ¡Qué decisión! ¡Qué valor! me sorprendió y eso parece que se puede el subir de agánchez atraer su atención ocúpese de entregar eseeland Este es nuestro destino seis, el Pillar of Up, le he hecho una carrera. Este es nuestro destino, el Pillar of Up, le he hecho una carrera. El Pillar of Up, le he hecho una carrera. El Pillar of Up, le he hecho una carrera. El Pillar of Up, le he hecho una carrera. El Pillar of Up, le he hecho una carrera. nada se trata de ser más profesional se trata de... se trata de... ¿pero qué es eso? ¡oh! se quedó un cuarto ¿pero qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Saca el paquete de aquí! ¡Recuerda lo que hicimos! ¡Órale! ¡Vamos! 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 ¡Has tenido que saltarnos! ¡Vamos! ¡No hay que saltarnos! ¡Vamos! No mames, por si no me dió O sea, por si no me dió Su drone vira muy baja, pero Aunque sí, tú que puedes pasar por aquí, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que feo me dolía también, sí Que feo ¡Abró fuego! Pues menos me maré una vez nada más Igual y los jugadores pro No mueren ni una, pero bueno ¿Qué te puedo hacer yo? Así es esto Así es la vida Y estar siempre peleados en la vida No es bueno, hay que estar felices Entonces Si se pueden meter y ver una partida de Halo aquí Conmigo, a todo dar Muchas gracias, lo agradezco Es un honor la verdad Saber que alguien ve en mis videos Que yo he pensado grabar en alta cantidad Para que alguien nos vea, lo disfrute Pase una buena tarde Uff, tienes un kamikaze Ahí está el chivolo 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 Minnobol Tienen un problema ¡Hijo de...! Podemos con él, señor No, no puede No sin ayuda Comandante No tiene potencia de fuego Pero tengo masa Recibido Vamos por ellos Están solos, ¿no? Damos buena Una grieta al este Vamos ¿Qué es esto? Personas se dan la vida por uno Muy raro por eso Si existe ¡Muchoso! ¡Cuidado! ¡Muchoso! ¡Muchoso! ¡Suscríbete! Les estamos siguiendo, Nodul, y hemos iniciado la secuencia de despegue. Vayan al dique seco, plataforma D. Estaré allí para recibir el paquete. Eso espero, soldado, porque no podemos abortar. ¿Oí eso? ¿Oí eso? ¿Oí eso? ¿Oí eso? ¿Oí eso? Aquí el Capitán Kix, de Feel Out of Bottom. Les estamos siguiendo, Nodul, y hemos iniciado la secuencia de despegue. Vayan al dique seco, plataforma D. Estaré allí para recibir el paquete. Eso espero, soldado, porque no podemos abortar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Mandos! ¡Vamos! ¡Campiaremos! ¡Campiaremos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Lo hemos logrado! ¡Campiaremos! ¡Aaah! 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 ¡Un regalo! ¡Qué diosísimo! ¡Campi! ¡Perra madre! ¡Que me dolió esa madre! ay jajaja ay jajaja ah pinche chula no se ve como si no pah 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 right enemigo no se ve no se ve definitivamente deslice su torre atrás se me hizo una buena idea lo que hace es que se lo hicieron se lo hicieron que se lo hicieron chamele 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 ah, estoy enojado para donde, para donde, para donde que es esto oh, hay armas en mi me sirve contactos acabaré con ellos en posición guardan, el dique seco está al otro lado de esa estructura atraviesenla, les daremos aportes enemigos, en ambas plataformas no ah, estoy enojado ay, perdón wey ¡Paparó de una vez! ¡Paparó de una vez! ¿Qué está viviendo? ¡Paparó de una vez! ¡Es muy pequeño! ¡Paparó de una vez! ¡Como este clima es tan excelente! ¡Ya pusimos un enorme problema! ¡Vamos a ver cuáles! ¡Horale! Me bloqueo uno, le voy a dar con todo ¡A la madre! 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 ¡Bien! ¡Oh, qué lajo es! Me siento que fue muy frío ¡Ah, no! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Uy! ¡Prediente de los balas! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Estoy reubicando! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oh, chas! ¡A la madre! Me directa! ¡A la madre! ¡Ah, una madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. La rapida, la rapida. No, no, no. jaja oye oye esa ya son mio voy a meditar de lejos te voy a decir fue a donde bajaba me dice que me mueve de puntería bueno no es no ya ya son varias veces que me mueve ¡Vamos! 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 ¿Cuál es la situación? ¡Fuera de estrés! ¡Los vemos allí! Detendido señor. Ya se es. Ha llegado el momento. No me ocupo de que haga. No vea la falta de arma y entregar paqués. ¡Estoy en posición! ¡Acabaré con todas las naves de descenso que pueda! ¡No hay que tener! Una buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Nunca es suficiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Dámenlos a rayas para que llegue Kiss! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está divertido, eh. Como que si le meten mis rutas, entonces es un gran ánimo de parcería, eh. Estamos lácteos. Estamos en la plataforma. Recibido. Mi Pelican está listo. Despejenme una zona de aterrizaje y nos vemos allí. Detendido, señor. 10-6. Ha llegado el momento. Yo me ocupo del cañón. Tomé la plataforma y entregue el paquete. Estoy en posición. Acabaré con todas las naves de descenso que puedan. Cuidada. Un buen arma esta, parece ser. No, es que te digas. 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 Exactly. Unеры de si se supiciendo. No, estáis de huér8. ¡Adiós! ¿Dónde vas, hermano? ¡Mantenlos a Rañas! ¡Aquí llegue Kiss! ¿Dónde suceden? ¡No les pierdo, ni10! ¡No les pierdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una mala maña estar muriendo ¡Suscríbete! Ahí. Mantenlos a rayas para que llegue aquí. Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy No, 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 no Mucha danza, no, perdón Te quiero ir, cabrón No, 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 no No, 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 no Lo que es que no hay que hacer No hay que hacer Ya que ya se que ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Hoy me avó! ¡No me agará! ¡Nos me dispará! ¡Ajú! ¡Ahí no estaba muy bien! ¡Arrevo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a matar los soldados! ¡No, mis lourdes, el rumbo! ¡No me lo muerden! ¡No, mis lourdes! ¡No, mis lourdes! ¡No, mis lourdes! ¡No, mis lourdes! ¡Vamos, la KISS! ¡Lista despejada! ¡Ya voy! ¿Y seis? ¡Es hora de que te vayas! ¡Lleva el paquete a la plataforma! ¡Y lárgate de este planeta! ¡No te cuento! ¡Ahí no! ¡Lúcia! ¡Aquí, KISS! ¡Acercándonos a la plataforma Delta! ¡Listo para tomar la posesión del paquete, nobu! ¡Sí, señor! ¡Es un placer! Halsey me aseguró que podía contar con usted ¡No sólo conmigo, señor! ¡Serán recordados! ¡Un crucero! ¡Ajustando rumbo hacia Laron! ¡Noble 4! ¡Necesito que dispare a ese crucero o no saldremos de aquí! ¿Me copia? Detrás de su ventana, señor. Puente, aquí el capitán. Tenemos el paquete. Volvemos a Laron. ¡Fuera! ¡Recibido! ¡Hala madre! ¡Estoy listo! ¡Y tú! ¡¿Quién sigue?! ¡A la madre! ¡Estoy listo! ¡Y tú! ¡Teniente! ¡Arriba! ¡Hay que salir de aquí de inmediato! ¡Teniente! ¡Negativo! ¡Tengo el arma! ¡Buena suerte! Buena suerte, Spartan. Buena suerte, Spartan. ¡Bien 6! ¡Ábrame camino con ese impulsor de masa! ¡Uy! ¡Bien 6! ¡Ah! ¡Mi cabrón! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Arriba! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A la madre! Pero siempre, ¿dónde lo activamos? ¿Dónde lo activo? Es normal, no puedo andar por aquí sin saber dónde lo activa, voy a andar por el tiempo, en el balde. ¿Dónde lo activa? ¿Dónde lo activa? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo activa? ¿Dónde lo activa? ¿Dónde lo activa? ¡Ah! 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 Ya estuvo, Guajir. No sé cómo sale tanto en la fiesta de Guajir. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Sor de mazo! ¡No ando a tío pues! ¡Qué chinga! ¡Ah! ¡No mames! ¡Vos estos güeyes! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Estás jugando! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nos mames! ¡No! ¡Será que pude limpie para mi! ¡Ay, no mames! ¡Vamos las padas! ¡No me dan las padas! ¡Tas pones! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! sil�f ¡Suscríbete! ¡No, faltan! ¡No! ¡Estoy en el sepas! ¡ en espére! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Me recibe! ¡Utilice ese cañón! ¡Varias naves se dirigen hacia nosotros! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sparta! ¡Me recibe! Utilice ese cañón. Varias naves se dirigen hacia nosotros. El crucero se está colocando. ¡Debe destruirlo! ¡El impulsor de masa no romperá esos escudos! ¡Cuidado, Spartan! ¡Vamos! Ok, ok, no se ve muy difícil esto, pero si lo sabes, después de media hora, el masajito Ahora, pendiente, dispara en el estomago Buena puntería, Spartan, preparados todos para el despegue Nobles, ellos, ellos, ellos Aquí el pilar de oro, nos vamos, el paquete está con nosotros Nobles, ellos, 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 ellos Cortana, solo quiero saber si siguen ahí Los dos sabemos la respuesta Nobles, nobles, ellos, 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 ellos Bueno Buenas noches 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 Buenas 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 No, no, no. 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 Pero perteneces a Rich. Tu cuerpo, tu armadura. Todo quemado y convertido en cristal. Todo. Menos tu coraje. Ese fue tu regalo. Gracias a él podemos reconstruir. No, 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 no. No, no, no. Bueno, adiós, hasta pronto.